Bueno, cuando hicimos esta canción, no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar y en realidad se ha convertido en una experiencia inolvidable gracias a ustedes, muchachos y es que para todos ustedes, la siguiente canción, para ustedes, muchachos En los ojos esta vez para siempre, no volveré a venir, no volveré a llorar No volveré a respirar Déjenme volar Déjenme volar Por el próximo estadio Del que no regresaré Fuerte para Guatemala Fuerte para Guatemala Como te voy Por el próximo estadio Hoy todo lo soy Monten las lágrimas, los humores Tan solo déjame morir ¡Déjame volar! ¡Déjame volar! ¡Por el próximo estallido! ¡Déjame volar! ¡Déjame volar! ¡Gracias! ¡Déjame volar! 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 ¡Déjame volar!